El capitán del equipo de Chivas de Guadalajara, el defensa Yair Pereira, estaría en la mira del club portugués Porto, cuadro que ya cuenta con los mexicanos Jesús Manuel Corona, Héctor Herrera y Miguel Ayun. La prensa deportiva lusa destacó que el zaguero central es una opción para fortalecer dicha posición de los dragones a partir de la próxima temporada. Pereira, quien ha disputado algunos duelos con el tricolor, cuenta con paso en Cruz Azul y en la actualidad con Chivas en la Liga MX. El canterano cementero es titular en la formación del entrenador del Guadalajara, el argentino Matías Almeida, al participar en los seis partidos que van del torneo clausura 2017, con una efectividad de pase de 74.9%, 235 toques al balón, 77 esféricos recuperados y 33.9 kilómetros recorridos. El futbolista de 30 años de edad estaría en camino al Porto en el próximo verano, cuando en el fútbol mundial se abren las puertas a las contrataciones finiquitadas, citaron los medios deportivos. Notimex.